I'm hooked on a feeling I'm high on it Buenos días señoras y señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Segundas partes nunca fueron buenas y parece ser que esto se cumple a rajatabla, porque señoras y señores, la sexta lo ha vuelto a hacer. Veréis, en un acto de masoquismo he decidido volver a ver al rojo vivo, aquel debate sobre políticas o noticias en general que hay antes de las sexta noticias. Y me he vuelto a poner muy nervioso. Por eso tenéis dos vídeos en un mismo día, básicamente porque necesitaba desahogarme un poco porque me he puesto realmente muy nervioso. Veréis, por si no os habéis enterado y vivís en una cueva, cosa que dudo, ayer pues se habló sobre precisamente el vídeo que os dejo por aquí, que he colgado esta mañana a la una, bueno, mañana tarde, según a la que hora que os despertéis, ¿vale? Que bueno, que más o menos explico pues todo el pacto, los 21 exigencias o condiciones, podríamos decir, que Torra le pide a Pedro Sánchez para poder negociar. Y por lo cual Pedro Sánchez, por lo visto, ha aceptado. Porque ya están hablando de mediación, están hablando de negociaciones bilaterales, etcétera, etcétera. Como si fuera esto una negociación entre dos estados, básicamente. Y bueno, entonces como reacción de, podríamos decir, de la derecha, pero bueno, que ahora veremos que ya no solo la derecha, los partidos como el PP, Ciudadanos y Vox, pues han decidido este domingo convocar una manifestación en Madrid, en la Plaza Colón, que por cierto, ir, ¿vale? Yo no puedo ir, pero ir, si podéis, por favor. Con el objetivo, obviamente, de manifestarse en contra de estas negociaciones, porque, bueno, insisto, ir a ver este vídeo, porque veréis que son unas exigencias absurdísimas, ridículas, y que van en contra de todo el Estado español, básicamente. Esto que os he explicado es la causa de por qué hacer una manifestación, pero sobre lo que se manifiestan es, básicamente, que quieren que Pedro Sánchez convoque elecciones ya. Porque, y esto en realidad, si lo pensáis, es muy lógico, porque todas estas negociaciones que está teniendo con los independentistas, etcétera, etcétera, lo está haciendo, básicamente, para seguir en el poder. Y, por lo tanto, la única solución a que Pedro Sánchez deje de dejarse chantajear por los independentistas, es que convoque unas elecciones. Y, oígame, también, es que es otra cosa bastante curiosa, y es que, si realmente haces caso, y si realmente Pedro Sánchez, el Partido Socialista, cree en los resultados de, por otro lado, ridículos, del CIS, coño, ¿por qué no convocas unas elecciones cuando te está diciendo que las vas a ganar? Es que es absurdo, pero bueno. Pero bueno, a ver, aparte de esta opinión, yo lo que quería explicar es lo que ha pasado en Arrojo Vivo, y luego también lo he seguido viendo en la sexta. Y luego ya no, o sea, no es solo también en el propio Rojo Vivo, sino también en algunos políticos que también mandan narices. Pero bueno, voy a explicarlo. Todo viene, básicamente, a que un político del PNV ha empezado a decir que esta manifestación es vomitivo y nauseabundo, que tócate las narices, básicamente porque va en contra de la unidad de España, que lo único que busca es dividir, ya que el PP, Ciudadanos y Vox lo único que buscan es la confrontación con Cataluña. Y esto es bastante curioso, básicamente, porque los independentistas lo han estado haciendo constantemente durante ya, creo que vamos a hacer casi 10 años, constantemente, cada año, haciendo manifestaciones en contra de la concordia, en contra de, bueno, de quererse independizar de España. Y ya no es eso, sino que encima, en los últimos años se han dedicado a cortar carreteras, a hacer actos vandálicos, básicamente, a hacer scratches, a, bueno, o sea, todo lo que hemos estado viendo en las noticias, por lo tanto, ahora, de repente, yo debo de estar viviendo en un mundo paralelo. Y tú, por cierto, que te suscribas ya, hombre, que ya toca. Pero bueno, tampoco me quiero concentrar solo en este político del PNV, que manda narices por otro lado, sino en lo que han seguido insistiendo en al Rojo Vivo. Porque han, de repente, precisamente Farreras le ha empezado a preguntar a un analisto, porque de analista no tiene nada, le vamos a llamar analisto de la sexta y del Rojo Vivo, que le preguntan, precisamente, sobre este tema. Y dice, básicamente, lo mismo que esta manifestación, es un despropósito total, que va en contra de, pues, de la concordia, y el consenso, y el diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, lo típico, y ya no solo, sino que, bueno, pues lo típico también, ¿no? Que la derecha del PP de Ciudadanos se está convirtiendo en la ultraderecha de Vox, etcétera, etcétera. Lo típico, vamos. Luego también es curioso que luego Farreras, al menos, de repente, ha tenido un poquito de sentido común y le ha preguntado, oye, ¿entonces estás diciendo que no se ha de hacer política en las calles? ¿Vale? Es decir, ¿estás diciendo que no se puede hacer lo que han estado haciendo los independentistas, por ejemplo? A lo que, con los huevos tan grandes que ha tenido este señor, que ha soltado lo siguiente. No, no, yo no estoy en contra en que no se haga política en las calles, que no haya manifestaciones, básicamente. Lo que estoy en contra es en el motivo de la manifestación. Es decir, en según qué temas te puedes manifestar, pero en según qué otros no te puedes manifestar. Es que lo peor de todo es que encima este tío, el que ha soltado esta barbaridad, es un profesor de universidad. Es lo peor de todo. Y es muy grave. Oye, sé que esto es muy pesado, pero es que realmente es un claro ejemplo el tema todo este de este dualismo que tienen algunos en general, pues viene a ser casi, casi, pues el independentismo y por lo que estoy viendo también la izquierda o gran parte de la izquierda con esto de que para unas cosas sirven mis argumentos y para otras estos argumentos tienen que ser diferentes. Este, básicamente, este doble pensar que, y lo explico aquí en este vídeo de aquí, ¿vale? Y sé que estoy muy pesado con esto, pero es que realmente esto es muy peligroso porque esta forma de pensar de forma selectiva sobre ciertos casos como por ejemplo este que estamos viendo de que manifestarse para la independencia es viable, es democrático, eso significa diálogo, es todo seres de luz, etcétera, etcétera. para pedir que convoque Pedro Sánchez unas elecciones, fíjate tú, qué gravedad y qué ilegal todo, ¿verdad? Y qué antidemocrático, por el hecho de ser de derechas, es que, de verdad, es que es surrealista, pero por el hecho de ser de derechas ya todo eso es, vamos, lo peor de lo peor, como dicen algunos políticos, vomitivo, nauseabundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de verdad, insisto, es muy peligroso porque son pensamientos al fin y al cabo dictatoriales y, coño, es sorprendente que el Partido Socialista y, bueno, y la izquierda en general porque también Podemos también ha dicho, por supuesto, que es nauseabundo y toda la historia, además, es curioso que todos han utilizado el mismo discurso, pero bueno, coño, que partidos de derechas se comporten de una forma tan dictatorial es preocupante, muy preocupante. Y, oigan, realmente, si fuese una barbaridad lo que están haciendo el PP, Ciudadanos y Vox, políticos del Partido Socialista no estarían preguntándose qué carajos está haciendo Pedro Sánchez, como por ejemplo el presidente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, por ejemplo, entre otros. En fin, nada, que simplemente quería desahogarme, simplemente quería pues esto, expresar mi opinión y nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido de algo y nada, en fin, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.